¿Qué te dije que me iba a dar malo? ¡Qué hagas! Yo vi cómo te estaban acariciando esos escuincles. Es que me dijeron que me daban cinco pesos y me dejaba que me tocaran. Es una tonta. No, no debes dejar que ningún hombre te toque así. Este dinero es sucio, es malo. ¡Píralo! ¡Píralo! ¿Por qué tanto grito, mi amor? Esta que se está dejando tacetear por los del tres. Es que me dijeron que me iban a dar cinco pesos. Pero no la regañes, mi vida. Y ella nada más está haciendo lo que ve en su casa, lo que aprende. Lo que hace su mamita. Recoquelos. ¡Que no le cojas! Soraya, mi amor. Mi vida. Tu mami tenía razón. En vez de cobrar cinco, deberías de cobrar diez. Ay, esta chamaca. Pero no te apures. No te voy a ir enseñando, no te voy a preparar, como lo hice con tu mamá. Para que cuando crezcas, seas igual que ella o mejor en este negocio. ¿Me entiendes, mamita? ¿Sí? Es por tener. No te voy a ir. No te voy a ir. No te voy a ir a dar, como lo hice con tu mamá. No te voy a ir. Operación. No, ve, te dejes en paz, por favor, piénsalo. Tienes una hija. ¿Dejarlo en paz? ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué? Para que trabajes en otra cosa diferente. No te das cuenta que aquí en las calles te estás arriesgando demasiado. Milena, esto es lo único que sé hacer. Claro que no. Tú eres muy abusada, tienes mucho futuro por delante, eres joven, eres muy ocurrida. Ay, ya, Milena, por favor, ya llégale, porque si bien el morro se me va a armar, ya ves que no le caes nada bien. Claro que no le caigo bien, porque siempre digo la verdad. Ya, 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 llégale. Ay, por favor, piensa en tu hija, comadre. Ay, Milena, y tú piensa en mi trabajo, me estás agitando a los clientes, órale, ya, llégale. A ver. Trabajá rápido. ¿Qué pasó? Paquita. Papito, mis calzones. ¿Eres que soy tarado o qué? Hace un rato me dijo un cliente que vino y que le hiciste el feo. Pues es que estaba bien apestoso. Y a mí así no me gustan. Estaba de cochino. La licenciada quiere puro ejecutivo perfumado. Eres una callejera. Cualquiera puede utilizarte. Cualquiera. Para eso te pagan. Además, las cosas ya no están como antes. O le echas ganas o se va todo al carajo. Ya estás vieja, Soraya. ¿Eh? Yo creo que ya es hora de que me busque a una más joven, ¿no? No, morro. No me diga eso. Yo todavía puedo. Es que es la neta. ¿Cuánto tiempo llevo protegiéndote? ¿Diez años? Eras fuego. Levantabas pasiones. Bueno, todavía. Pero ya no como antes. Yo creo que ya es hora de que alguien ocupe tu lugar. No, 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 no. Yo todavía puedo, papito. Yo todavía puedo. Pero entonces, te callas y te pones a trabajar. Felicidades. Gracias. También a ti. Solo te gané por unas décimas. Sí, caray. A la que de plano yo creo que nunca le vamos a ganar es a Jessica. Pero yo creo que vamos a tener que formar una alianza o algo así para ganarle. Y a este paso, yo creo que nos debatamos de la secundaria como las tres mejores. Pues sí, puede ser. Y con nuestros promedios yo creo que nos aceptan en cualquier prepartilio por seguro. ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Pues ojalá. Espero. Pues tú con la secundaria date por servida, ¿eh? ¿Perdón? Ay, que una como tú, ¿a qué más puedo aspirar? Digo, para terminar de callejero igual que tu mamá. Ay, suéltame. Tranquilízate. Adiós. Suéltame. Tranquilízate, no te metas en problemas. Falta muy poco para terminar la secundaria. Imagínate la suspensión y no presentas exámenes finales. Tu promedio se viene para abajo. Pues sí, pero Jessica me enoja muchísimo. Ella no sabe el esfuerzo que hace mi mamá para mandarme a la escuela. Para que ella esté con sus cosas. Pues sí, yo lo sé. Pero mira, como sabe que ya le estás alcanzando, por eso se inventa todo eso. Ya, tranquilízate. Pues sí, sí, son puros inventos. Abuelita. A ver. Abuelita. Vente, vamos a dormir. Vente. No, mi hijita. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya te he contado lo guapo que era antes. Cómo que loquitos a todos los hombres. Los más ricos, los más guapos. Que me pagaban por estar conmigo. Sí, sí, mamá. Ya me las contaron miles de veces. ¿Qué? Tu mamá era más bonita que yo. No me recuerdas tanto a ella cuando era chamaca. Y yo convertí a tu mamá de lo que es ahora. Es mi culpa. ¿Ve? Ya. ¿Ya, sí? Ya vamos a agarrarlo. A ver. Con cuidado. Abuela. Adiós, mi rey. Muchas gracias. Cuando quieras. ¿Ve? Claro. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué dices que no ibas a traer hombres a la casa, mamá? No. Habíamos quedado que mientras yo mantenga esta casa, tú y tu abuela calladita se ve más bonitas. Pero están mal. Y no está bien la que está bien. ¿Qué? Qué lástima que nunca supe quién fue tu padre. Si no te mandaba con él para que ya me dejes en paz. No, no es así, mamá. Mientras yo sea la que apoquine para mantener esta casa, yo hago lo que quiera. Y hablo como se me pide la mamá. ¿Entendiste? Qué bien. Porque me voy a ir a bañar y a dormir para reponerme. Al rato tengo que salir de nuevo. Mi morro anda muy enojado conmigo. Y pues quiero tenerlo contento, ¿no? Oye, mamá, espérate. Mira, ya tengo la invitación para mi graduación de la secundaria. ¿Y? Pues va a ser en un salón. Y necesito un vestido. Los boletos cuestan 200 pesos. Yo aparte tres. Uno para ti, para mi abuela y para mí. Yo no voy a ir. Y tu abuela tampoco. ¿Para qué? ¿Para soportar las jetas de esa gente? No, mamá. Ve tú. Te compro el vestido. Les das el dinero de los boletos. Porque eso es lo único que les importa. El dinero. Nunca lo olvides. En esta vida, eso es lo que importa, niña. La lana. Hola. 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 Oye, ¿cuántos años dice tu mamá que tienes? Quince. ¿Quince? Quince. ¿Como que eso del desarrollo se te está dando muy bien o...? Mira. Hasta te estás poniendo bonita. ¿Lista? Sí. Nada más te dejo en la esquina y me pinto, ¿eh? ¿No vas a estar conmigo? Ya ves que los otros me traen de encargo, ¿eh? ¿Qué tal que me levantan? Si no tengo a mi papacito para protegerlo, pues se van a marchar conmigo, ¿no? Si no son tontos, ya hablé con ellos. Si ninguno quiere recoger a una ruca como tú. ¿De dónde vas a ir tú mientras? Una pachanga. De negocios. ¿Y por qué tengo que estarte dando cuentas? Y por cierto, tu hija, Sandrita, está muy informadita ya, ¿no? No, ya vamos. No quiero que las otras me ganen esquina. Dale. Uy, qué delicada. Pues vámonos. ¿Qué es esa babosa? ¿Eh? La próxima vez que venga, te metes al cuarto. Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. Abue, Abue, ¿qué haces? Me arreglo para salir a chambear. No, no, tú ya estás muy grande y enferma. Si no salgo a trabajar, ¿de dónde vas a sacar pa' mi pomo? Ya ves cómo es tu mamá con mi hijo. Ella siempre me ha dicho que yo puedo vivir con ustedes, pero que el vicio me lo pagué yo solita. Pues sí, pero después entonces no hagas ni el uno ni el otro. Tengo que hacer, hija. Si no, es como chupo. Pues entonces, ¿para qué tomas? Para olvidar la desgraciada vida que tuve. La que le di a tu madre. Lo que fui, lo que soy. Y lo que siempre voy a seguir siendo. Una prostituta. Mira, si dejas de tomar, pues ya no haces lo otro. No, hija. Cuando estás en esto no hay manera. Por eso es echarle muchas ganas a la escuela. Para que salgas adelante con un trabajito que no te cause pena. No como tu mamá y yo. Manu, ya me voy. No, 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 abuelita, no, 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 espérate. Mira, mira, mi mamá me dejó un dinerito. Yo, yo iba a comprar cosas de la escuela, pero mejor voy y te compro tu pachita. Y ya después lo repongo, ¿sí? Por favor, pero no te vayas. No, mi amor, ya mucho hacen con tenerme de aquí de arrimada. No, ya, 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 ya me voy. No, ya, 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 ya. Mira, mi amor, por mí ni te preocupes. Yo sé cuidarme sola. Además no tardo. Seguro pesco algo. Gallina vieja hace buen caldo. Duérmete, descansa. Por mí y por tu mamá ni te preocupes. La calle es nuestra. Nosotras somos de la calle. ¿Qué te pasa? Pues a la escuela se viene a estudiar, no a dormir. Sandra, ¿qué tienes? Desde la mañana estoy viendo que entre clase y clase te estás durmiendo. Pues es que anoche me desvelé estudiando. Bueno, está bien que te guste estudiar, pero no es para tanto. Pero es que es el último jalón. Bueno, eso sí. Oye, ¿tú crees que en el receso podremos platicar tú y yo? ¿De qué? Es algo que quiero decirte. Como ya va a terminar el periodo... Bueno, ¿podemos platicar? Sí. ¿En las canchas? Ok. Oye, ¿ya está todo listo? Sí. Sí. Oye, Fernan. ¿Qué pasó? ¿De qué sorpresa estaba hablando Fabio? Ay, dime, porfis. Igual hasta les puedo ayudar. Pues yo quería un tantito de chumpe. Ellos un tantito de mí. Fue un intercambio justo, ¿no? Un truco en especie, digamos. No, mamá. Tú ya de plano caíste muy abajo, hasta el fondo. Si yo valgo cinco centavos, tú no vales nada. ¿Por qué me das así, hija? ¿Por qué eres tan nueva conmigo? ¿Todavía me preguntas por qué? Ya mejor vete, Char. Yo también vengo muy cansada. Me quiero bañar, descansar. Anely. ¿Tú ahora me ves así? Pero como me ves, te verás. Lo único que espero es que a la pobrecita de Sandra no le toque vivir lo que nos solta. ¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? ¿Por qué? Porque ella tendría que tener mejor suerte que nosotras. ¿Por qué? Porque sí, deberías de hacer lo posible para que estudie, sea alguien en la vida, se, se case. Ay, mamá, por el amor de Dios, así no es la vida, ¿eh? Y tú lo sabes, la vida es dolor, sufrimiento. No hay tiempo para sueños, para el amor, para imaginarse que uno es alguien que va a llegar al príncipe azul a rescatarte y a llevarte un castillo donde vas a ser feliz para siempre. enfermas. Oye, ¿de qué no te querías hablar? Ah, pues mira, ya casi acabamos la secundaria y pues quiero decirte algo. La neta, siempre me has gustado. Y pues como ya va a acabar el periodo y no sé si nos volvamos a ver, quiero pedirte algo. Pero lo voy a hacer a mi manera, ¿va? Mira para allá. No, 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 eso no, no debía decir eso. ¡Sandra! ¡Sandra! Sandra, te juro que no debía pasar eso. No debía decir así, debía decir que quieres ser mi novia. Te lo juro, yo quería que pases un rato agradable. Mira, mejor vete, ¿sí? Sí, nos cachan que estás aquí, no pueden nada suspender. Sandra, yo solo quiero que te quede claro que no debía ser así, sino todo lo contrario. Yo en verdad te quiero. Miren, se aceptó hacer su... Ay, Sandy, no te aguantaste las ganas y luego, luego te trajiste a Fabio aquí. De seguro para hacer sus cochinadas. Bueno, con los ejemplos que te da tu mamá, era de esperar. ¡Cállate, Jessica! Sí, ya callé a ti. Y tú deberías estar agradecido conmigo. No sé por qué te enojas. Te estoy salvando de esta y de su bonita familia. ¿No has escuchado lo que dicen? Que su mamá y su abuela... Mira, no me importa lo que digan, Jessica. Salta de aquí. Déjame en paz. Ya, déjala. Sandra, en verdad me gustas mucho. Desde el primer día que te vi. Y ahora, tres años después, es que tengo el valor para decirte que sí quieres ser mi novia. ¿Quieres? Esa sonrisita de mensa que te cargas. Nada. Ay, no te conociera. ¿Qué? ¿Te gustó un chavo? Bueno, y si sí, ¿qué? Ahorita digas lo que digas, no vas a hacer que me deje de sentir feliz. Me ves feliz y luego, luego me quieres atacar. Me quieres ver mal. ¿Por qué? Porque así soy. Porque así son las cosas. No, no, no son así. Tú podrías poner un puesto de quesadillas, de tamalas, no sé. Podrías hacer algo, algo más digno que lo que haces. ¿A poco quieres acabar como mi abuela? Yo no voy a acabar como tu abuela. Voy a ahorrar un dinerito. Y cuando lo logre, las voy a dejar a ustedes dos aquí para ver quién las mantiene. ¿Cómo? Si todo te lo quita el morro. Me ha gustado escucharte contente, hija. Estabas despierta, ¿eh? Qué tramposa. Ay, es que a veces es mejor hacerse la dormida que meterse en problemas y salir raspada. Una chiquita. No, abuelo. Bueno, cuéntame, ¿quién es ese suertudote? Me llamo Fabio. Y moría por él desde primer grado de secundaria. Pero apenas hoy me dijo que fuera su novia. Ella es Soraya, vea nada más que calidad. Date una vuelta para que te vea el director. ¿Y ahora? El señor es un director de películas. ¿No me dijiste que nunca me dejara grabar por un cliente? ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Cómo crees que voy a salir en la película de este tipo? Nos va a dejar una buena lana. Lo que ganas en un mes porque te dejes grabar lo que te diga. ¿Lo de un mes? Sí, en una horita. Pero eso sí tienes que hacer lo que él te pida mientras graba. Lo que ganas en un mes. Mejor no, morro. Se ve bien degeneradote, bien dañado, ¿no? Ay, sí. Como si no te gustara. No, mejor no. No, mejor sí. Ya se lo prometí. Me comprometí con él. Así que te vas con él. ¿Por las buenas o por las malas? Piénsalo. Lo que ganas en un mes. Está bien lo que tú digas. ¿Listo, patrón? ¿Se la lleva? Órale, trépate. ¿Mi lana? Después te la llevo. Cuidadito que no va a hacer lo que él te pida, ¿eh? Ay, hija, se te van a quemar las pestallas de tanto estudiar. Ay, abuela, es que como estoy en exámenes finales, además estoy esperando a mi mamá. Ay, hija, hasta crees que va a regresar a buena hora. Igual va llegando hasta mañana. Sí, pero... Pues hoy le hablé muy feo antes de que se fuera y me siento como culpable. Mi amor, uno cosecha lo que siembra. Mejor ayúdame a buscar el quito para echarlo un trago, hija. No, no hágola. Aquí en la casa ya no hay nada. Es más, el alcohol del 96 ya lo tengo confiscado. Mala que eres. Pero me quedo contigo. Porque con la dormidota que me eché toda la tarde, mi sueño tengo. Me voy a echar un cafecito para espantar a los elefantes rosas. ¿Qué? Entonces, ¿te vas a quedar conmigo a esperar a mi mamá? Sí, igual. No creo que regrese luego. Cuando una es callejera, es ahí donde quiere estar. En la calle. Gracias. ¿Aquí no te gustó la rosa? Sí, me encantó. Solo que no es eso. Estoy pensando en otra cosa. ¿En otra cosa o en otra persona? En otra persona. Pero no te preocupes. Esa es mi mamá. ¿Por qué? Pues porque ella lleva un trabajo muy difícil. Anoche la estuve esperando y no llegó. ¿A qué se dedica? Ella es enfermera. Pasa horas y horas en la calle. A veces ni llega a dormir. Pues eso debería saberlo todo el mundo. Sobre todo la tonta de Jessica. Mira, tu mamá es una mujer admirable y digna de respeto. Sí, lo es. Oye, me encantó la rosa. Qué buena que te gustó. Está muy bonita. Pero no más bonita que tú. Algo debe de haber, algo debe de haber. Ay, hija, qué bueno que ven a ese mar... Hija, mira nada más cómo vives. ¿Qué te pasó, hija? ¿Qué te hicieron? Cállate, mamá. Es que eres re mal, hija. Hay que llevarte a un hospital. No, 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 no. A un hospital no porque me van a hacer muchas preguntas. No, no, no. Es que vi nada más que te hicieron. Váyase a la farmacia a buscarme algo que me duele mucho. ¿Y con qué dinero? Un correo que tengo para las prevenciones. Sí, sí, ¿dónde lo guardan? ¿Tú qué sabes dónde lo guardan? Yo no me estás despiando. Ay, tú. Es un hospital, ¿no me da? No me trajes nada. Sal. Bueno, ya estuvo que me andes diciendo de cosas, ¿no? ¿De qué hablas? Tú fuiste la que me mandaste ese papel. ¿Y yo? Sí. A ver, ¿qué pasa aquí? Sandra, estamos en medio de un examen. No le hagas caso que no vives que es lo que quiere. Sí. Tienes razón. Perdón, profe. ¿Dónde está? Pues era de esperarse esa gentusa. Digo, ¿qué se podía esperar el origen de una prostituta? ¡Dállate, imbécil! ¡A ver qué pasa aquí! ¡Ensa! 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 Sí, pero ya ni llorar es bueno. Oye, ¿y si aprovechamos el tiempo que nos queda? ¿Cómo? Pues no sé, mira, no tengo mucho dinero, si no mínimo al cine te invitaba. Pero si igual podemos ver una película en mi casa. ¿En tu casa? Sí, mis papás no van a estar. No, tienes razón, se ve mal que una chava vaya a la casa de su novio. Mejor vamos a la tuya. ¿A la mía? No, no es que mi mamá está descansando porque trabajó toda la noche. Bueno, tienes razón. Pues ni hablar. Te invito a ver una película en quinta dimensión. ¿Y cómo es eso? Mira, ahorita te explico. Primero vamos a buscar lo necesario, ¿va? Ok. Mi papá es amigo del cuidador, por eso nos dejaron pasar. Pues me encanta tu pantallota. Pues la película no será la mejor, pero no importa si con quién la veas. ¿Aquí es tu casa? Sí, gracias por traerme. Sí, bueno, al menos ya sé dónde vives. Sí, nos vemos mañana, ¿va? ¿No me dejas pasar? No, 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 ¿cómo crees? No hay nadie. Bueno, tienes razón. Mejor después y ya tengo el gusto de conocer a tu mamá. Déjalo que pase. ¿Así tiene el gusto de una vez? Buenas tardes, señora. Mejor vete, ¿sí? ¡Ya! ¡Pase! No seas grosera, hija. No sabe el gusto que tengo de conocerla. Su hija me ha hablado tanto de usted. Seguro por las cosas buenas, ¿no? Mamá, mamá, ¿qué te pasó? Ay, ay, no me toques. Nada, tuve una mala noche con un mal cliente. ¿Qué me vas a presentar? No, 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 no. No, ahorita no es el momento, mamá. Mejor hay que llevarte al hospital. Ay, ¿qué hospital? ¿Qué nada, hija? Ya mandé a tu abuela a que me ocupen el medicamento. Se te amonto la vida. Ay, mamá, qué... Mi dolor de mi vida es que me gasté el dedo que me diste en el chupato. Y la creyerina trazada para que echarme a la casa. Ahorita lo desquita, me lo gana y me retacha por lo que me encargan. Ay, mamá, ¿qué te pago? ¡Sáquese de aquí! ¡Váyase de aquí, señor! ¡Váyase! Mi hija, nunca se debe tratar mal a un cliente. ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada. Por favor, vete, ¿sí? Mañana te explico todo. Por favor, vete. Ay, mi hija, por el amor de Dios. No te vayas a poner a llorar en frente del muchacho. Explícale qué es lógico, mi hijo. A ver, venos. La señora y yo ejercemos el oficio más antiguo del mundo. ¡Somos prostitutas! ¿Qué? ¿Sueve que te defendí en la escuela? ¿Me mentiste? Solo vete, ¿sí? Oala nunca te hubiera pedido que fueras mi novia. No te vienes, mamá. Yo te quería bien. ¿Por qué te va a querer? Por el amor de Dios, escuña la babosa. ¿No te estás viendo? Los hombres lo único que quieren es utilizarte. ¿Eh? Utilizarte. Y no te pierdas. Masterchef Celebrity. Inicia 14 de mayo a las 8 por Azteca 1. El reality más desafiante de la televisión está... Así feliz hizo lo que quiso conmigo. Te voy a hacer darle un escarmiento. ¿Yo por qué? ¿Pues que no estás tú para eso? Pagó mucho. ¿Y mi parte de la lana? Este... Me la gasté. ¿Cómo? ¿En qué? El dinero es muy nervioso. Hay que moverlo. Para que no se metan con uno. Contigo. Hay que pagar derecho de piso. No sé qué te estoy explicando. Ni sabes cuánto gasto en ti. Mira, morro. Yo esperaba que eso rindiera como tú me dijiste. Al menos un mes. Porque yo... Yo no voy a poder trabajar en un rato. ¿Cómo de que no? Bebé, ¿cómo me dejó? Pues no puedo, morro. ¿Qué te pasa? Pues sí. Te dejó como para pedir limosna. Pero bueno, alguien tiene que sacrificarse mientras. ¿Quién? ¿Tu hija? ¿Y está en edad de merecer? Claro que no. Claro que no. Ella está muy chamaca. ¿Qué te pasa, morro? Chamaca, pero bien que tiene lo suyo. Mira, morro, no vuelvas a decir eso. Ni se te ocurra, ¿eh? ¿Y entonces? Mamá. Mamá, mi abuelita. Mi abuelita está muy mal. Al rato se despierta. No, 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 mamá. El gente de ella la ve muy mal. Como si estuvieran muertes. ¡Joles! Al rato se le pasa. Está bien cruda. Mamá, por favor, hay que ir a verla. Mamá, por favor, te lo pido. Bueno, está bien. Gracias por acompañarnos a traer a mi abuelita. Es lo menos que podía hacer por mi suegra. Yo estoy aquí para echarles la mano. ¿Cómo está? Bien. El doctor dice que se tiene que quedar unos días para ver cómo reacciona. No te preocupes, mamá. Va a estar bien. No, no, no. Si no, estoy preocupada por tu abuela. Estoy preocupada por lo que nos va a costar. ¿Eh? Dos mil pesos diarios. ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero? Yo no tengo dinero. Yo no puedo trabajar en este estado. Ya te lo dije. Tu hija tiene 15 años. Ya es hora de que a poquín. ¿Qué quieres decir? Como bien formadita que está. Ya es hora de que la pongamos a chambear. ¿Cómo? ¿En una esquina? No. Con la prisa con la que necesitamos el dinero. Tiene que ser algo grande y rápido. ¿Cuánto crees que nos den por su primera vez? Tú ya te sacrificaste demasiado. Le toca a ella. Mira. Conozco unos rucos que tienen mucho billete. Se reúnen por las noches. A veces se rifan una muchacha nuevecita. El que ponga más lana se queda con ella. Además, creo que es mejor que pierda en una causa noble que en una babosada. Además, fue a ella la que se le ocurrió traer aquí en la ruca. No hay de otra. A menos que quieras seguir haciéndolo tú. Pero en ese estado, si sacas de aquí a tu hija, se muere. No, no, no me abuelta, no. Entonces tienes que hacer lo que yo te diga. Pero no quiero, mamá. Tienes que ayudar. Ellas ya se sacrificaron. Te tocó a ti y nada más se va a hacer una sola vez. No, 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 no quiero. Por favor, no. Entonces, voy con los del hospital. Les digo que no tenemos barro. Nos llevamos a la ruca. Igual se nos muere en el camino. No, no, no. No, eso no. Piénsalo bien. Con el barro que te den por su primera vez, sales del problema. Y solo va a ser una vez. Mamá, mamá, por favor, no, no quiero. No, te voy a estar rogando. Mamá, mamá, por favor, no, mamá. Soraya. Ay, hasta que por fin despierta. ¿Dónde estoy? Pues en el hospital. Se puso bien mala por andarse tomando el alcohol de botica. No me gustan los hospitales. O sea, aguanta. Porque se va a tener que quedar aquí varios días más. No, ya me quiero largar de aquí. Ay, ya mejor cállese, mamá. ¿Eh? Que de algo valga el sacrificio de su nieta. No, ya me gustan los niños. Pulsión, el sacrificio de su nieta. Yo, ya me gustan los niños. Y ya me gustan los niños. Madrina, soy yo, Sandra. Por favor, ámame. Madrina, ¿qué pasó? El morro, el padre de mi mamá, me quería vender con un señor y yo no quería. Y me escapé, Madrina, y tengo mucho miedo. Tranquila, tranquila, no te preocupes, aquí vas a estar bien. Ay, sabía que te iba a pasar, feliz del morro. Ya, tranquila, tu madre no entiende. No, no te preocupes, aquí vas a estar bien, aquí estás segura. Ya, morro, ya te dije que no vino para acá en toda la noche. Esa maldita escuinta me las va a pagar, me hizo perder mucho dinero. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, no tenemos a nadie más. Seguro que tienen a alguien, o me lo dices o te rompo todos los huesos. Ay, me duele, no lo sé, no lo sé, morro. Estoy seguro que lo sabes, y más te vale que la encuentres. Las dos me las van a pagar. ¿Qué estás estimando? Esa escuinta no sabe lo que se metió. Pues, Sandrita ya me contó lo que pasó, pero no se preocupe, para que no tenga que andar pariendo chayitas, yo voy a pagar lo que se debe. Así cuando salga, ya, no hay nada de qué preocuparse. Ay, mi lena, no sabes cuánto te lo agradezco, pero te voy a pagar hasta el último centavo, ¿eh? Pero a la abuela, no de otra forma. Ay, no sabes qué rabia me da que la Soraya no haya seguido tu ejércola. No, mi comadre siempre ha sido bien perca con eso de ganar dinero fácil, y con la chinche esa del morro trepada en la espalda desde hace tanto tiempo, va a estar bien difícil que lo consiga. Yo por eso dejé la calle y ya me puse a trabajar en otra cosa. Y mire, ya tengo mi local y gente que trabaja para mí. Es más, cuando salga, cuando la den de alta, la voy a llevar para que lo conozca. Oye, abuelita, si viene mi mamá, dile que estoy bien, ¿sí? Pero no le digas con quién estoy ni en dónde, solo que estoy bien. Por favor. La vida en la calle es muy difícil, hay dolor, desesperación, angustia, rechazo. Pero yo recuerdo un día que dije, estoy harta de esa vida. Y ya, así, la dejé. ¿Y así, de un momento a otro? Pues sí, mira, lo que pasa es que yo soy sola, no tengo hijos, no tenía chulo. Entonces para mí fue un poquito más sencillo. Pero hay otras mujeres sexoservidoras que, pues tienen hijos, tienen padrote, y no pueden pensar ya en nada más. Entre el hambre, la necesidad, la fuerza bruta. Pues la retienen ese infierno que es la prostitución. Fue bien, bien difícil al principio, no conseguía trabajo, iba de casa en casa buscando una oportunidad. Hasta que junté mis centavos y, mira, ya pude poner mi negocio. Sí. Oye, madrina, ¿y esas señoras? Mira, las más grandes son ex-colegas. Y las jovencitas son chavas que vieron necesidad y estuvieron a punto de dar el mal paso. Pues aquí tienen trabajo seguro, un salario, y no tienen por qué seguirle o por qué entrarle en la prostitución. Sí, pues sí. Mira, a las que la requieren, pues les pongo psicóloga. Y de vez en cuando tenemos pláticas con expertos, pues para ayudarlas médicamente, mental. Y, pues si lo requieren, hasta con abogados. Sí, sí, me imagino los problemotas que has de tener, ¿verdad? Pues tanto tipo que las chuleada y así. Mira, todos esos son unos cobardes. Los que se dedican a la trata de personas, las obligan y las orillan a eso, son unos cobardes que tarde o temprano van a pagar por lo que hacen. Mira, ahí de vez en cuando sí, vienen a dar lata, pero mira, yo me las pongo en su lugar. Ay, madrina, me encantaría quedarme con usted. Y puedes quedarte conmigo, pero trabajando eso sí, no. Puedes menor de edad, ¿y qué debes hacer? Debes estudiar. Mira, si quieres quedarte conmigo, perfecto, pero a cambio debes estudiar. ¿Cómo ves? Bueno, pues sí, por mi encantada. Vengo por mí. No, 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 yo no quiero, mamá. A ver, comadre, vamos a platicar. Sandra, ya me contó lo que pasó. ¡Ay, tengo tiempo para esto! Por favor, Milena. No, no, no quiero irme. Ay, comadre, déjamela, aquí va a estar mucho mejor. ¿No te vas conmigo? Hoy traigo a la policía y acusamos a tu madrinita de secuestro. ¿Qué, qué? Sí, así como escuchaste. Tú sigues siendo menor de edad, es cuncla. ¿Te vienes conmigo? A ver, comadre, tú que tienes chance de un futuro mejor, dale la oportunidad. Es mi hija, ¿no? Pues ya está mejor. Bueno, mi hija, ¿no? Sí, esto quiere la misma vida, quiere que lleve la misma vida que tú. Sí, sí, quiero que lleve la misma vida que tú. Sí, sí, quiero que lleve la misma vida a tu hija. Por favor, no lo hagas. No hagas lo mismo que te quisieron contigo. Por favor, entiéndelo. No, pues no. Pues entonces déjenmela. Ay, no chilles. Está bueno. Si ella quiere. Así una boca menos que alimentar. Nomás que... Ve a la casa por tus garras porque yo no quiero tanta porquería. ¡Órale! ¿Me dices en serio? Claro. Es algo que siempre he querido. Es deshacerme de ti. Nomás vete por tus chilichas y... Y te regresas para acá. Pero de una vez. ¡Órale! Bueno, ya lo escucho, madrina. No, no me traigo. Es que no puedo creer que me hayas dejado irme con mi madrina. ¿Y en verdad creíste que era en serio? ¿De qué? Porque si mi madrina me ofrece un motor, o mejor me traes con él. Así es la vida, escuincla. Así es. Órale, llégale. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Ya sabes. Esta escuincla no se va a volver a escapar. Ella va a ocupar tu lugar. No. Pero antes, la voy a dar su estrenada. No, 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 morro. Tú y yo no quedamos en eso. Déjame hacer mosca. ¡Órale! ¡Órale! No sabes cuánto tiempo esperé este momento, escuincla. ¡Vámonos! 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 ¡No le va a pensar a mí lo que a mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Malditas viejas! ¡No van a pagar! Yo también estoy arda de andar en la calle desde hace mucho. Pero ahora que vi a mi niñita tan cerquita del abismo, no quiero que pase lo mismo que pasó con mi mamá. Le terminó llevando al infierno. Y no tiene por qué ser así. Perdóname, mi amor. Perdóname por pensar que no merecías algo mejor que yo. Por las malas palabras, maltrato, lo siento. Mamita, yo te amo. Y por amor todo se perdona. Tú has sufrido mucho. Y no te lo mereces. Pero vas a ver que nosotras vamos a salir adelante juntas. Vas a ver. Sé que falté mucho tiempo, pero fue por causas de fuerza mayor. Por favor, les suplico que me deje presentar los exámenes a los que falté. Está bien. Solamente por las excelentes calificaciones que llevabas lo voy a hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Señor, señor director, por favor, no me pueden expulsar. ¿Y tú qué haces aquí? Eso no es de su incumbencia. Con respecto a su asunto, la decisión ya fue tomada. Ay, pero por favor, si me expulsan, me voy a ir extraordinarios. No me van a dar mis papeles, ni siquiera voy a poder entrar a la prepa. Y mi calificación tan perfecta está arruinada. Eso debió haber pensado usted antes de hacerle la propuesta indecorosa al maestro de química. Con tal de que le subiera el promedio. Hay pruebas irrefutables. Él mismo grabó un video a escondidas, la cual la evidencia totalmente. ¿Tú hiciste eso? Y me llamabas una cualquiera. Oye, mi amor, ¿y qué pasó con el tema del muchachito aquel que...? Ah, ay, abuela. Pues ya ni me habla. Ni él, ni nadie. Pero pues no me importa. Todo el esfuerzo que ha hecho mi mamá, pues vale la pena. Voy a sacar mis estudios adelante, voy a conseguir una beca y voy a hacer mi carrera. Ay, qué bueno que vas a terminar con la maldición de ser una callejera. Nosotras que pensábamos que nuestro destino era la prostitución, pues ahí la vamos llevando, ¿no? Pero bueno, al rato que regrese de trabajar, nos vamos a ir al cine a las tres. Yo invito. Bueno. Veían que no la sirva a encontrar. Aunque se escondieran debajo de la tierra. El que me la hace, me la paga. Y ustedes me la van a pagar. Ya, ya, morro. Ya déjanos en paz. Estamos saliendo adelante en algo digno. ¿Eh? Yo ya salí del maltrato, del abuso, de los golpes, la prostitución y la trata de personas. Es un delito, morro. Puras mentiras. Mentiras por tuyas. ¿Eh? Ya me has metido en el lodo del que creí que nunca iba a salir. Y del que culpaba a mi madre. Sí, pero no, los culpables son los hombres como tú, que son unos parásitos. Se dicen valientes, pero son unos cobardes. No me importa lo que digas. Ustedes nunca van a dejar de ser unas simples prostitutas. Y ese es el futuro de tu hija, porque ahorita mismo me la voy a llevar. Y no la vas a volver a ver nunca. Pues primero me matas. Si tú lo dices. Que, que poquito me duró el tiempo de vernos todas juntitas. Ay, mamita, es que esa bala era para mí. No, mi hijita. Siempre quise limpiar el gran error que cometí al darte un maldito. Y me quise limparte con Bernardo para que te metiera en los prostitutos. No, mamá, pues a mis manos. No te canses. Esto es lo único que tengo para darte una nueva vida, hija. Perdóname. Si te hubiera alejado de lo malo, si hubiera creído más en ti, todo sería tan distinto. Perdóname, Soraya. Cuido mucho a la niña. Amala más que a nada, más que a nadie. A ese día lo que yo no hice con Tejo. Promételo. No lo prometes. No lo prometes. A mí no lo prometes. Mira lo que salió en los periódicos. El día de ayer, a mediodía, se logró localizar, desmantelar y detener a una red de trata de personas. Pornografía, abuso sexual, enocido y prostitución infantil. Entre los detenidos está acá... El Soto, alias El Morro. A quien también se le buscaba por homicidio. Ay, por fin cayeron esas ratas. Y bueno, ¿y qué piensas hacer? Justificar la denuncia que puse contra él por la muerte de mi mujer. Para que ese desgraciado no salga nunca de la cárcel. Y contar después de todo lo demás para que haya pruebas. Pues a mí me parece muy bien, comadre. Oye, pues... Pues ahorita que ya te veo que hablas así, me gustaría que me acompañaras... Pues para buscar a mujeres que andan en la calle... Y que quieran buscar una nueva oportunidad. Pues que les compartas tu historia, tu experiencia. Para que vean que de esa manera se puede salir de otra forma. De las que no les quede de otra que entiendan... Que lo pueden ejercer con respeto. Sin abusos, sin golpes. Que tienen derechos. Exactamente. Entonces, ¿qué? ¿Aquí panas? Y luego... Y ahorita... Tengo que ser. 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 Felicidades Gracias Mami, quiero pedirte perdón Tú eres una chava admirada No está al igual que tu mamá La regué, ojalá puedas perdonarme El chavo que llegue a ser tu novia o tu esposo Va a ser como si sacara el premio mayor ¿Me perdones? Oye, ma Yo quiero darte las gracias Porque sin ti no habría hecho nada de esto Yo también quiero agradecerles por permitirme estar aquí Siempre serás bienvenido en esta casa, hijo Gracias Bueno, pues ya vamos a comer, ¿no? Sí Vamos a comer Y el primer lugar de aprovechamiento de esta generación Es para Sandra Perales Un aplauso Bueno, pues Quiero dedicar este reconocimiento A la persona que más me ha apoyado De la cual estoy orgullosa Y me ha enseñado Que puedo Puedo vencer cualquier obstáculo que me ponga la vida Para mi mamá Esto es por ti, ma Y voy por más Y voy por más ¿Necesito? ¡Así me, lo perdió! Te felicito